Se envían en la Copa América y vos te vas a Brasil con Ferretería Central. ¡Sí! Esta promo está de fiesta y te regala 10 excursiones para alentar a la Celeste. Además, cientos de regalos directos, banderas, pelotas, camisetas y como si fuera poco, ofertas increíbles. Toda la línea de cerámicas Piso Forte Brasil. Para piso, 31x31, el metro cuadrado, 5 dólares con 40. Para pared, 32x60, 5 dólares con 95 el metro cuadrado. Para piso, 50x50, a solo 5 dólares con 70. Tenés hasta fin de julio para aprovechar los precios. ¡Promo Copa América! Así que dale, pasá por la central y nos vamos todos pa' Brasil. Ferretería Central, Oribe 663, Durazno.